Le aconsejo la número 15 de la 10, la número 150. Saludar a los concejales, desearles suerte a todos. Concejal Barría, por su trabajo. Concejal Banquemilla, Concejal Cháura, Señora Lorena, Don Marco. Suerte para todos. Y se va comiendo la reunión, Consejo de Lorena, señora secretaria. Muy bien. De acuerdo al oficio 28 del año 2020 del Tribunal Electoral Regional, donde se informa la remoción del cargo del alcalde de Guaytecas, Cristian Alvarado Llarzo, por notable abandono de deberes, recepcionado con fecha 6 de mayo de 2020, se ha citado con fecha de hoy, 11 de marzo, para proceder a la elección de alcalde de acuerdo al artículo 62 de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, la cual señala, en su artículo 62, incisos cuartos y siguientes, la elección se efectuará en una única sesión extraordinaria, que se celebrará dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que se hubiere producido la vacante. El secretario municipal citará el efecto al Consejo con tres días de anticipación, a lo menos. En caso de vacancia del cargo de alcalde, el Consejo procederá a elegir un nuevo alcalde que complete el periodo, de entre sus propios miembros y por mayoría absoluta de los concejales en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto. De no reunir ninguno de ellos dicha mayoría, se repetirá la votación, circunscrita solo a los dos concejales que hubieran obtenido las dos mayorías relativas. En caso de no lograrse nuevamente la mayoría absoluta, en esta segunda votación, o produciéndose empate, será considerado alcalde aquel de los dos concejales que hubiera obtenido mayor número de preferencias ciudadanas en la elección municipal respectiva. El mismo mecanismo de las preferencias ciudadanas se aplicará también para resolver los empates en la determinación de las mayorías relativas en la primera votación. Este es un proceso que ya se ha realizado dos veces en la comuna. Vamos a proceder a la votación y la vamos a realizar a voz alzada. Yo les voy a ir solicitando el voto y ustedes me indican a quién corresponde. Concejal Barría. Barría. Concejal Leviante. Concejal Manquemilla. ¿Se puede dar explicación o se puede...? ¿Cómo quiera? Sí, bueno, yo mi votación es difícil. Yo creo que para mí fue difícil esta vez. Pero quiero mantenerme... Mantenerme, en este caso, este... Terminar mi periodo y ser leal. O sea, me ha costado, sí, me ha costado. Lo pensaba y era harto, pero... Lo hablé con... Los colegas, pero... Me inclino por don Juan Carlos. No río. No río. ¿Concejal Silva? Silva. ¿Concejal Apictical? Silva. ¿Concejal Cháura? Silva. 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 Teniendo, entonces, dos mayorías relativas, pasamos con tres votos al concejal Silva y con dos votos el concejal Barría, pasamos a una segunda votación. Nuevamente les voy a ir pidiendo el voto en esta segunda votación por el concejal Barría o el concejal Silva. ¿Concejal Barría? Barría. ¿Concejal Leviante? ¿Puedo? ¿Sí? Bueno, antes de emitir mi voto, porque el tiempo para eso hay. Bueno, no hay nada de decirle el trabajo que hizo el concejal Barría en estos tiempos que estuvo. Como digo, yo personalmente, sin tener nada con él, las dos votaciones anteriores, me di mi voto, como digo, sin conversarlo, solo por convicción y porque la gente de la comunidad así me lo pidió. No, no me di bien las personas. Pero yo quiero hacer una sabidad, yo quiero comenzar con el concejal Silva, especialmente con él, que le dé dos minutos y converse con él. ¿Y ya comenzamos la votación? Sí, de todas maneras, independientemente de eso, yo creo que con el concejal Silva nos unen algunos trabajos, o recién era uno de lo que le estaba diciendo, un trago que teníamos como dirigente de la pesca por altos años, en el año 91 y algo. Y ahora es cambiar de convicción. Ya te dio yo la oportunidad, como dije, al concejal dos veces, y ahora le da la oportunidad a otra persona también que a lo mejor tiene nuevos pensamientos y si él me permite trabajar al lado suyo, va a ser un verdadero paseo. Yo con todos los alcaldes que han estado he sido leal y mi convicción no se baja, y siempre pensando en la gente. Así que si él me da la oportunidad de trabajar, yo le doy mi voto al concejal Silva. ¿Concejal Manquemilla? Sí, bueno, ahora en este caso voy a mantener el voto. ¿Concejal los guerrillas? ¿Concejal Silva? Sí. ¿Concejal apéctica? Bueno, yo manteniendo mi palabra desde un principio, por ser consecuente también, yo mantengo mi postura apoyando al concejal Silva, debido a que creo que es necesario conocer su trabajo y saber de qué pata cojea, porque ya conocimos el trabajo con Carlos García, se le agradece, pero yo creo que es bueno un cambio, es bueno, necesario, importante, y ver a una persona que gestione hoy día, y también conociendo que él tiene harta allegada política, puede que hoy día tenga sus logros, y pedirle si es que saliéramos airosos de esta votación, de que se mueva y que demuestre lo que es capaz de hacer, que no se queden las palabras nomás, que las palabras se las llevan el viento, y si en un caso que fuera así, voy a estar ahí apoyándolo, siempre y cuando las cosas se ven como corresponde, y también se haga que todo lo que hoy día se ha criticado, y se ha visto mal desde afuera, se mejore, todo no se puede mejorar de un día para otro, pero sí se puede cambiar muchas cosas en esta comuna, y por el bien de mi comuna creo que es necesario, en cambio, voto por el señor Silva, que ahí lo estaremos coscalleando en el caso de él. ¿Consejal Cháura? Sí, esto, yo quisiera argumentar el trabajo que hizo el concejal Barriera, no estuvo malo, ni tampoco muy bueno, porque es un tremendo compromiso llevar a la comuna, es un cargo muy pesado que el concejal Barriera haya asumido, a su vez como alcalde suplente, en este momento ya es hora de cambiar, ver lo que ha argumentado el concejal Silva en varias reuniones, darle la oportunidad a ver si es capaz de poder gobernar bien esta comuna, y que mi voto mantenga ahora el concejal Silva. Entonces, tenemos cuatro votos para el concejal Silva, dos votos para el concejal Barriera, habiendo entonces una mayoría absoluta, el alcalde electo en esta sesión es el concejal Silva. Yo la verdad que no me lo esperaba esta decisión de hoy día, quiero partir agradeciendo su trabajo del alcalde suplente, entre otros don Carlos Barriera, que yo sé que le tocó la parte más dura, más difícil, probablemente recibió muchas críticas de parte mía, pero siempre las críticas son en pos de que las cosas tengan tal vez una mirada distinta y sacarle más chote lo que uno cree que puede ser, sacarle chote. Nunca fue con ninguna mala intención frente a lo que uno puede manifestar. Y de paso agradecer las palabras del concejal Leviante, la verdad que sinceramente no me lo esperaba, pero agradecer en el sentido de las palabras que usted mencionó, de que hoy día, más allá de estar en un cargo, hoy día es el enfoque hacia la ciudadanía, hacia esta comuna, hacia la gente, hacia los vivientes de esta isla que han hecho tanto esfuerzo en su historia de vida y que hoy día se resalte esa actitud de que hoy día sí hay un vínculo dentro de la pesca artesanal, eso la verdad que se lo agradezco, consejal, sinceramente. Realmente no me lo esperaba. Se lo agradezco en lo más profundo de mi ser. Y decirle a cada uno de ustedes que efectivamente vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance y vamos a trabajar con todos los que sean en cero a trabajar. Agradecer al concejal Banquemilla por sus palabras, por su convicción. Eso engrandece a la persona. Así que agradecerle por su convicción hasta el final y es respetable por lo demás su opinión y su decisión. Agradecer en especial al concejal Chabra que como bien lo manifestaba acá en las primeras instancias estuvo y creyó en mi persona. Así que eso se agradece enormemente por lo consiguiente a la colega Virigal. Agradecerle por su lealtad. Creo que este proceso hoy día no se hubiese estado realizando si no hubiese sentido la convicción tanto de mi colega como quien habla de lo que está hablando de ver de nuestra primera, del alcalde de Quintura en su minuto. Si no hubiésemos puesto y no hubiésemos creído que efectivamente había una falta a la propiedad administrativa y no te hablan donos de veres no hubiésemos estado en este proceso. Así que también agradecer ese esfuerzo, colega. Y quiero reiterar acá a uno de ustedes mi respeto y por supuesto estaremos a la altura de lo que esta comuna necesita y por supuesto a la altura de cada uno de ustedes y los concejales que van a seguir siendo parte de las decisiones de desarrollo de esta comuna. Y por supuesto agradecer a nuestra secretaria municipal. Tendremos la oportunidad de conversar con el equipo de cada departamento y interiorizarnos en qué estamos para poder tomar decisiones y las decisiones serán presentadas a este consejo en el mérito que lo administrativamente corresponde hacer. Así que me voy con un tremendo desafío y haré lo mejor de mí. Por empeño no nos vamos a quedar. Así que retirar a cada uno de ustedes gracias por la oportunidad y seguiremos trabajando. Sí. No, solamente agradecer la oportunidad de manera especial quiero agradecer al concejal Manquiamilla. Yo creo que lo engrandece mucho más allá yo sé que lo ha pasado mal en esta toma de decisiones pero créanme que lo hace muy grande el hecho de que pueda ser conviciente con sus pensamientos con sus principios y eso le quiero agradecer. Agradecer la oportunidad también que me dio el concejal Leviante las dos primeras votaciones y a cada uno de ustedes agradecerle que hayan trabajado conmigo. Me voy tranquilo siempre en ese trabajo van a haber críticas porque nunca vamos a dejar conforme a todos pero me voy tranquilo del cargo de alcalde en este caso sigo como concejal disponible para la comunidad para los funcionarios que quiero agradecerle infinitamente a través de la Secretaría Municipal que haga llegar este saludo y este agradecimiento a cada uno de los funcionarios porque la verdad es que se portaron muy bien durante este año y tres meses que estuvieron conmigo y aquí la disponibilidad de seguir trabajando de seguir colaborando como siempre lo he hecho por la comuna así que reiterar la tranquilidad que me llevo es grande y el agradecimiento por supuesto a Dios y a mi familia y a todos quienes estuvieron ahí al lado y aquí estoy para ayudar en lo que es todo lo que se puede muchas gracias bueno igual agradecer a todos mis compañeros porque no ha sido fácil este tema todos nos conocemos aquí yo desde un principio manifesté que iba a apoyar al concejal Silva y también agradecerle sobre todo a los políticos de la región que por lo menos ayer anoche creo que todos dormimos tranquilos porque la primera votación fue un CAOS no nos dejaban dormir ni siquiera llamando y pidiendo votos y esta vuelta fue como tranquila y tuvimos la tranquilidad yo creo para pensar y no era mucho lo que había que pensar pero por lo menos en mi caso pero sí para estar tranquilos y no no estar dependiendo de los de la región para tomar una decisión así que agradecer y decirle al señor Juan Carlos Barriga que igual entendemos su situación en cual acogió al municipio que no fue fácil todos sabemos las falencias que tiene el municipio y también exigirle al alcalde ya titular que vamos a estar aquí y que vamos a hacer la pega y si no nos parece algo yo soy una de las primeras que voy a poner el grito en el cielo porque él ya conoce mi forma de trabajar y bueno todos me conocen vamos a estar trabajando esperamos tenemos hartas cosas pendientes sobre todo con el sector pesquero artesanal como dijo el concejal Leviante ahí donde está bien complica la cosa y él es conocedor del tema y esperamos que hoy día se ponga de cabeza a trabajar no así sin olvidar el resto de los temas que hay que ver en la municipalidad pero es uno de los temas potentes que él conoce y maneja y creo que es una oportunidad y que no la desaproveche porque si la aproveche es que se olvide otra vez que yo por lo menos lo voy a apoyar se lo digo sinceramente estoy contenta y porque de verdad que es complicado de verdad que es complicado mirarle a la cara y decirle a otra persona que no y no es porque uno no esté de acuerdo sino que simplemente uno tiene otro tipo de pensamientos y otras convicciones que hay que respetarlas y y para poder después pedir explicaciones así que eso aquí estamos para apoyarlo y que no se lo olvide que yo soy igual voy a seguir en lo mismo y como estaba trabajando con todos los votos vamos a proceder entonces al juramento ¿no? 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 Alcalde electo, señor Marcos Silva, jura o promete observar la constitución y las leyes y cumplir fielmente las tareas y labores como alcalde titular de la ilustre Municipalidad de Guaytecas. Sí, jura. Muy bien. Entonces ha sido electo el señor Marcos Silva como alcalde de la Comunidad de Guaytecas hasta las siguientes elecciones municipales. Siendo las 15 con 19 minutos, vamos cerrada por esta sesión extraordinaria. Gracias. A todos, a todos. A todos.